Soy un chico corriente, con miedo, que quiera su gente Que aunque la vida se ponga difícil se sigue adelante, siempre constante Velando por cada oportunidad que mi gente me ha dado distante De todos aquellos que envidian, que nunca me han apoyado Te debo una parte, una mitad, de todo lo que seré Te debo la vida, o por lo menos la vida, que tengo gracias a tu ser Hablo de ti, si he conseguido que con mi música te sientas mejor Hablo de ti, de esa familia que tengo detrás del monitor El ejecutor, de esa pequeña chispa que ha encendido la llama Yo no sería nada si me quitaras lo que soñaba en mi cama Yo no he pedido la fama, si he deseado que todo se olvide en mi nombre Yo no he pedido crecer, quiero ser niño, que se muera este hombre Te debo tanto y tan poco a la vez que me siento perdido Nadie se puede hacer una idea de todo lo que he vivido Ponte mi piel, mira mi mente, siente mi dolor de dientes Cuando tengo que apretarlos, porque me entero que todos me mienten Sigue latente mi corazón, él solo quiere volver al pasado He asumido demasiada responsabilidad y he explotado Sueño con que nada de esto no hubiera ocurrido Borrando todo lo vivido, por eso te pido que cojas mi mano Y con mi corazón yo te digo Gracias, gracias por todo lo que me has dado Gracias por todo lo que he vivido Gracias por caminar a mi lado Te digo gracias, mi amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video